La Universidad de la Calle, la UCA. ¿Pero no me dejaste saludar? Ah, José Marato. Buenas tardes, Santo Domingo. Buenas tardes, gracias por sintonizar la UCA. Arrancaron las clases. Buenas tardes. Cerdote en la libreta. Sobre todo para mis ciudadanos de Santo Domingo Este. Miren mi abrigo. Ya tú sabes. I Love SDE. Este programa completo va... ¿Qué campaña, muchachos? Este programa completo va dedicado para Santo Domingo Este. Para todos mis municipios de allá. ¿Número de cuenta, banco? No, no, no. Dígame para regidor, te va a lanzar. Déjame decirte que La Bacana tiene un gran número de oyentes de Santo Domingo Este. Sí. Es demostrado en la elección de Yo Me Dí Cuenta. Claro que sí. Un abrazo. Exacto. Un abrazo a todos. Fieles y votan. A José Mato. Fieles y votan. Aquí estamos hablando de radio. Y tú le dices a los oyentes de La Bacana, por ejemplo, se levantan temprano. Y tú le dices, mira, el candidato de ustedes es... Y van y lo hacen ganar. Es increíble esta emisora. Pero que no es político. Es un saludo de verdad. Porque yo soy de ahí. Sí, sí. Y mucha gente cada vez que yo... Pero ten presente que yo consigo más de 60 votos. Porque ya no dos guaguas. Dos guaguas de 30 gente. Pero ya han comenzado a... Sí. Han comenzado a limpiar en Santo Domingo Este. No, tú sabes que también yo... No, ha estado yo viendo... Pero 60 votos... ¡Ah, pues se pusió el ego! ¡Ah! ¡Ah! Pero déjame... ¡Me quiero lanzar! Él dijo, esos son dos comités de guaguas. 60 votos. Eso nada más es en el área de Villa Carmen. Que si me voy viviendo, te lleno dos guaguas más. ¡Ando un grupo de batallas! ¡Ah! Próximo regidor, José Mato. Mira que yo sé que tienen a Isaura en el equipo y cualquier cosa. Pero yo también hago maestría de ceremonia sin problema. Eso habrá asegurado hace mucho. Ahora, José Mato. ¡Tiempo, tiempo! José, para José en el... Cuidado. En el... De candidato. Cuidado. Por un San Isidro opaco. Por los huevos, no más huevos. No. No pondré huevos en el Congreso. Está de chiste, José. Porque la guagua no está cogiendo esa polvera de acá. José Mato. No pondré huevos. Andaré con el cartón. Un eslogan. No pondré huevos, andaré con el cartón. Dame el tuyo. José Mato, el Bray Vargas de Santo Domingo. No, 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 no. ¡Ay, pero Dios! Yo lo ayudo. Es un tiro, es un tiro. Iba a preguntar quién es, pero no quiero preguntar. O sea, gana tú en... Pero es que tira con la mandíbula. No, yo digo que un... Pero es que no es político, de verdad. Nosotros tenemos mucho yendo de Santo Domingo. Está bien, ya. La última pregunta, ya, que tenga un compromiso. ¿Quién te dio el poloche? Él lo mandó a hacer, ¿eh? Para el arte. ¡Ay, lo maté! De corazón. Ay, no hubo polvo. I love Santo Domingo Este. ¡Vida y larga vida! ¡Ah, diablo, man! ¿Tú te traes algo entre manos o si tú no has dicho nada? Tienes que pagar cuña aquí. Mándame el colo. Yo voy a cambiar la dirección de mi cédula petera. Yo necesito que tú me revises lo del peaje. ¿El qué? Lo de la vaina del peaje, de saber el saldo y la vaina, que yo no lo sé. Ah, yo te mando el paso rápido. Sí, el paso rápido. ¿Cómo se va tan frío hoy? ¿Cómo se va tan frío hoy? Saludos para mi hermano y amigo Adonis Núñez. ¿Eh? Adonis Núñez. Que mande a lo que estamos secos. ¿De Nelfa ese? Ya el mandó. ¿Qué? ¿Pero no llegó? No, porque él lo repartió, porque solo quedó solo. O se mató. Mira. Señores, ¿no hemos arrancado el programa? ¿Cómo arrancá? Mira, Nelfa, tú eres que se juntan con Robertico y conmigo. ¡Eh, diablo! Tan bueno que iba a él. ¡Qué diablo tan bonito que iba a él! Sí, pero... ¡Rayos! Espérate, porque es tuyo, ¿eh? Ah, es mío, verdad, verdad. No, no, es mío, es verdad. Me olvidó. ¿Qué barbaridad? Perdón. Por favor, organicemos. ¿Merea fue el que repartió? ¿De qué, Robertico? De Robertico, ya. ¿De Robertico, no? No, 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 no. No, 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 no. Ustedes dividieron. ¿Cómo que repartió? Exacto. Nos dividimos. Exacto. No, 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 no. No, no, tú sabes que yo soy... No, eso es el chavo. Saludos para todos, Lauca. Miren, hoy quiero tocar este tema con la madurez que nos corresponde. Por favor. Hoy es Día Internacional, Día Mundial del Orgasmo Femenino. ¿Del guay? Este día comenzó a celebrarse a partir de que un grupo de mujeres mostraban cierta insatisfacción a la hora del coito o del laigo. Perdón, a la hora del intercambio de adultos con su pareja, mostraron poca satisfacción. 28%. Un 28%. Gracias, Amento. Tú eres uno de los más letrados de este programa. Muchas gracias. Y esto ha creado que 7 de cada 10 mujeres... Oye esto, Enrique. Si lo estoy leyendo aquí, yo estoy malo. Cuando yo leí eso, estaba mal. 7 de cada 10 mujeres, las frutas, tienen dificultad para lograr este nivel de placer, este clímax. Curiosamente, 7 de cada 10 mujeres han estado conmigo. No, y ahí tú sabes cuál es el problema de esto. Entonces tú eres un fracaso porque las 7 no han tenido... Nadie, nadie. No, y ahí voy. Sí, probablemente uno anda en la calle creyendo que es un tron-tontón y la mujer ha tenido para hacernos sentir bien que decir como la onza. Fingir, fingir, fingir. ¿Cómo la onza? Mediante. Llegué. ¿Eh? Ha tenido que recurrir a un mandamiento. Ahora. No mentiras, ha tenido que mentirnos. 7 de cada 10 mujeres. Hay un amigo mío que dice que a él no le importa que le enmiendan. Si ella no gozó, dice él. Sí, DJ Latina. It's her business. ¿Qué es su problema? Ah, pero qué egoísta tú eres. Quiero apelar a Nelfa. A mí entonces me pego, pero está bien. Yo quisiera que tú me hables de esa brecha, de esa brecha orgásmica que hay. Si lo has logrado, porque hay mujeres que a su edad pueden tener 30, 32, 33 años. Cualquier edad hay mujeres que todavía no han conseguido tener un orgasmo. Dicen. Y hay mujeres mayores que dicen que jamás han sentido eso. Ahí voy. Que ya hay mujeres ya adultas, incluso con hijos, familia y de todo, y dicen que nunca han... ¿Cómo está la Nelfa? Han llegado al... ¿Pero eso será posible? ¿O es posible que ella no lo... No sepa que se llamó orgasmo? Mira, yo creo que hay un tema más profundo, porque es que no tuvieron quizás una educación sexual adecuada desde niñas. No, ninguno lo tuvimos. Bueno, pero lo que pasa es que la mujer empieza a conocerse cuando empieza a tocarse. Sí, eso está toco, 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 toco. Ahora vamos a llegar. Pero que estoy... Necesito arrancarlo desde el punto inicial para que ustedes puedan entender por qué quizás las mujeres... Hay un gran porcentaje de mujeres que no llegan. Arrancaste la A, termina en la G. Adelante. ¿En el punto G? Arrancaste el punto A, sí. Ah, ok. No, a eso me refiero. O sea, particularmente yo desde que tenía alrededor de 15 años puedo decir que sí sé lo que es eso. Y no... Ah, pues tú tienes mucha grosada. No, 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 no. Porque yo arranqué tarde mi vida activa. Yo arranqué tarde. Una de las pocas. Sin embargo... Tú empezaste a conocerte a los 15. Yo empecé a conocerme desde los 15 años. A pesar de que... Pero arrancaste más temprano que Consuelo. No, a los 18. ¿Qué arranca la tele? ¿Arrancaste? No, a los 18. Ah, 18. Nos vamos a discutir por tres años. Pero, señores, ustedes ven lo que yo le estoy diciendo. Tengo que arrancar desde el inicio para que ustedes, hombre, macho, macho... Tómate tu tiempo. Esto estoy comprendiendo. Esto estoy comprendiendo. A partir de los 15 ella se masturbaba y después de los 18... Sí, sí, eso es lo que ella quiere. ¿Ya? Adelante. Ahora llegando mensaje de papi y mami. Mira, muchas veces. A papi y mami. Sí, adelante, Pertor. Sí, adelante. ¿Cómo se llama? Nelfo. No, no, no. Malfa. Doña Malfa. Mi doña y mi don. Vamos a ir a visitarlo a La Vega. Nos preparan lo que ustedes quieran. Está bien. Para nosotros explicarles que esto es contenido. Esto es producción, esto es contenido. Es un personaje. Me están mochando la cabeza. Todo esto es un guión. Soy hija de Nelfa. La amiga Nelfa. Tenemos que darle una charla cada vez que va a empezar el programa para que pueda fluir. Porque ella es muy tímida. No, yo fluyo. A mí no me importa. Adelante. Entonces, les decía, todo va a depender de la educación y la orientación que tenga esa línea. Por eso digo que quizás ese gran porcentaje de mujeres no se conocieron a temprana edad para decir cómo, de qué manera, porque hay diferentes formas de llegar al punto. Ahí tú quieres dejar dicho que entonces si ellas no se masturban, no se conocen. Es que es casi, o sea, la gran mayoría. Hay mujeres que no les gusta. Hay que empezar por ahí. Hay mujeres que no les gusta. ¿Qué no les gusta qué? Que no les gusta masturbarse. ¿Cómo así? Ay, pero eso tienen que revisarse. Espérate, puede ser que exista. Hay gente que no comía arroz. No. Que me llame la primera aquí y me diga que no les gusta. Señores, 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 para que sea mundo, debe de haber de todo. Es como si yo te dijera, yo nunca voy al baño a defecar. ¿Es que soy obligado? No, no, no. Es que eso es una necesidad del cuerpo. Eso también es una necesidad. No, 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 pero hay dos tipos de necesidades. Hay una necesidad que es fundamental. Y obligatoria. Comer, dormir, tomar agua, ir al baño. Porque si no, esto va a generar en una enfermedad. ¿Verdad? Ok. Ahora, lo único que tú te vas a pasar es tu vida aburrida. Pero eso no tiene. Hay gente que no le gusta. Por ejemplo, claro. Porque no lo hacen. ¿Tú has conocido mujeres que no le gustan? Sí. ¿Ustedes han conocido mujeres que no le gustan? Hay mujeres que no le gustan ni besadas. Sí. Hay otras que no le gustan que es que le hagan el sexo oral. Señores, señores. Señores. No, no, no. Es mundo. Es mundo. Yo he conocido mujeres que no le gustan y se conocen porque ellas aprenden, estando con el hombre, a explicar al hombre cómo es que le gusta. Porque el tema del orgasmo femenino es un 100% culpa adivina de quién. Tuyo. No necesariamente. ¿Cómo que no necesariamente? ¿El hombre necesita a la mujer para tener el orgasmo? Ni la mujer tampoco necesita del orgasmo. Pues me está dando la razón. La mujer que no llega al orgasmo con un hombre o sin un hombre es porque ella no conoce cómo lograrlo. No, no, no. Ella. Señores. Señores, viejo, tú tienes que explorar tu cuerpo para tú saber por dónde que tú prendes, por dónde que tú apagas, por dónde que tú apagas, por dónde que hay que darle. No me digas tú a mí. Todo el mundo tiene el interruptor ahí mismo, para prender y apagar, porque sabemos dónde que vamos a enchufar. Espérate, me toco, porque hay una vaina que tiene que ver con forma, velocidad y todo lo demás, amores. Yo tengo un amigo mío. Lo que tú quieras es una movie. Un utensilio. Sí, sí, gracias. Gracias. Gracias, Nancy Álvarez. Yo tengo un amigo mío que por explorarse sabe que le gusta que lo John Penn. 8-09-562-271. No, dos. Ese es de... 8-09-562-2732. Por estar tocándose. Por estar tocándose. Por estar tocándose. Cuáles de que sea diez llamadas ahí de las mujeres. ¿Cuántas? Diez. Ah, pero un documental que tú quieras hacer. Ah, pero no. Para que le digan a Nerva, porque hay mujeres que no le gustan. No, y para medir el número. ¿Qué no puede ser? Bueno, pero... 8-09... 8-09... No puede ser, porque ellos hay un pinche en Grandes Ligas que está ponchando y está dando jorrones. Y eso era de que imposible. Y se está viendo. Entonces, ¿por qué no le puede volar? Ey, ey, ey. Genial. Pusiendo aviones a volar. Otani, Otani. Otani. Chobueno Otani. Hello, buenas. El chispero, mi hermano. Adelante, chico. Enrique, trending topping. Fuego 90 y voy por más. Espérate. Sigue. Sí, pero lo damos. No lo provoque. Pa' pelear, llamo. Ocho, cero, nueve, cinco, seis, dos, veintisiete, tres, dos. La chica, por favor. Hello, buenas. Buenas tardes. Sí. Ok, quiero hablar contigo, sin interrupciones, por favor, de estos... Eso mismo. Profesionales. ¿Qué edad tienes, si se puede saber? Treinta y algo. Treinta y algo. ¿Estás tú en la estadística de las mujeres que no han llegado al orgasmo? Para nada. Ok, cuéntanos tu experiencia. Estoy muy de acuerdo con la infa. Toma. Las mujeres que no llegan al orgasmo es porque lamentablemente no conocen su cuerpo. Wow. Tienen que entender que estamos en una sociedad, primero, machista, y segundo, con demasiado tabú. Sí, tabú. Entonces, uno tiene que iniciar joven a conocerse porque independientemente de cómo ser un hombre, uno tiene que saber cómo llegar al orgasmo. Estoy de acuerdo. Una pregunta, mami. Digo, perdón, perdón, perdón. Amiga. Falta de respeto. Una pregunta, amiga. Independientemente del hombre, si te gusta más, te gusta menos, tú eres que controlas eso del orgasmo. O sea, tú eres que dices, yo esta noche voy a tener un orgasmo, así tengo un hombre que no me guste, que me guste. Bueno, yo no puedo estar en un hombre que no me gusta, eso primero. Exacto. Ustedes sí, ustedes sí, pero nosotras no. No, no lo juzgué a él, él no. No, yo no. Sí, continuamos. Pero, lo primero es que tiene que también tener como una química porque tiene que aguantarte. ¿Qué porcentaje? Tiene su librito y es difícil, o sea, uno tiene que conseguir a alguien como con quien conectarte. O sea, dale chance a otro. Espérate, espérate, espérate. La verdad que tú tienes un complejo muy grande, José. Adelante, espérate. ¿Cómo un 70-30, más o menos? 70-30. O sea, que el 30 es de él y el 70 es tuyo. Sin una repartición que da rica. ¿Tú sabes cuál es también un problema que ustedes tienen? Tú que estás preguntando, ¿de quién es la responsabilidad? Ustedes son unos salvajes, los hombres. Hay algo más que le quisieran preguntar con la dama, por favor. Espérate. Sí, sí, para concluir con ella. Finalmente, de mi parte, ¿pudieras describirme, tomando en cuenta el horario y eso, la mayor cantidad en 24 horas? Bueno, eso depende. El máximo, el máximo, líder. Un, tres, cuatro, es que esto no maneja uno. Un buen número, un número responsable. Cuatro, ella. Un cuatro. Un tres, un cuatro. Ah, es bueno. ¿Cuántas veces dijo, Saros, que tuvo orgasmo una noche? Dos mil, no fue mil. No, 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 está lo que se muere. Por eso que tiene unos cabellos mamés. Pues cincuenta y pico, cincuenta y pico. ¿Cincuenta y pico? Sí, Saros. ¿Por qué está hablando eso que tiene unos cabellos mamés? Por eso se puso como una zanahoria. Sí, de verdad. Gracias por tu llamada, chica. Un abrazo. No, yo estoy, honestamente, estoy tratando de retomar mi paz. De no pelear. Pero cada vez que escucho a José hablando desde su experiencia, aparentemente, me causa ciertos ruidos, entonces tengo que responderle. Cuando tú te refieres a que a quién se le acredita la mayor responsabilidad al momento de que la mujer pueda o no llegar, si al hombre o a la mujer. Ajá. Y yo te respondía de que eso va a depender de ustedes en el caso de cómo ustedes aborden o hagan el juego previo a la mujer. Porque tú sabes que lo que pasa en los ojos, trae por aquí y more que prendemos. Pues te hubo una luna, Elfa, mira, y te lo voy a ir en tu cara. Es por aquí que prendemos. A diferencia de ustedes que son unos animales salvajes. No discutan, escúchense. Que prenden por los ojos y manadas. Pues te hubo una luna, Luba, cana. Es por la... Lo que me están escuchando, cuando digo aquí, me refiero a cuando el hombre habla. A la cabeza. A cómo... Está bien. A cómo a la conversación, a cómo se den las cosas. Sí. Pues mira, el preámbulo. Al juego previo. Pues mira. El preámbulo. Pues te hubo una luna a ti. Si tú y yo, en un universo hipotético y paralelo, llegamos a tener relaciones, y tú estás dependiendo de mí para llegar, te jodiste. Que no va a pasar. O sea, que tú no vas a hacer un juego previo. Tú le vas a entrar para allá. Por ahí mismo, ¿qué más derecho? Le dicen el cincel. Hello, buenas. Hello, buenas. Sí, buenas. Mira, voy a ser breve. Yo tengo 41 años. Mi primer orgasmo lo tuve a los 22. Y volví a tener un orgasmo a los 30. Wow, wow. Ocho años sin... Ocho años después. No gobierno. Fue... 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 Fue hambre. Escucha. Sí, sí, escucha. Casada. Casada. Pero como dice Nelfa, yo no conocía mi cuerpo. Pero también, mi pareja entendía que por el simple hecho de yo estar con él y que él era mi pareja, ya yo tenía que venir. Fua. Y ya. Y ya. Y no es así. Obviamente, no es así. Yo me frustré. ¿Cuántos hijos te detienen? Tuvimos dos. Una cosa, porque dijiste ocho años, ¿fue... ¿con la misma persona o hubo un cambio de...? Con la misma persona, pero la primera vez yo no sabía, a mis 22 años, yo estaba ahí en el fraseo, el coqueteo, pero al final, cuando sentí la sensación, ahí fue que yo me di cuenta de lo que yo estaba haciendo. O sea, te pasó literal como al pueblo dominicano. Ocho años del gobierno de Danilo, nada, ahora es que están con el PRM un poquito. Wow. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que conocerse porque manualmente, manualmente, yo nada más me... Y ya. O la licencia tuya era tipo categoría M. Exacto. Tú pasaste con 100 en manualidades. No, porque ella era... Una cosa, ¿a ti te gustaba más no leer de la bando del truco? No, pero le gustaba Feli de Olio. No, tampoco así. Mira qué sucede, que al yo ya ir a saber lo que era y ver que mi pareja no lo lograba, o yo no lo lograba con él, yo tenía que... ¿Y tú nunca buscaste un amigo, un amiguito por ahí para probar? Un colmadero, a ver si era él que no... ¿Algo? ¿Tú no le fuiste infiel nunca, ni nada? ¿No le jugaste sucio? En ese momento no. ¿Y ahora? Luego que termine con él, sí tengo mi pareja, conozco mi cuerpo, hago mi cuerpo y no hay un día que no sea ni uno ni dos. ¡Wow! Ahora que te estás viviendo, tú estabas viviendo la vida por la mitad. Ella esperó los ocho años, tuvo paciencia. Y conoce su cuerpo, pues ya le explica al tipo, güey. La vuelta es así, 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 así. Ah, pero ahora te estás contradiciendo, tú. No, porque es que es una responsabilidad de ella, pero ella lo está diciendo. Sí, discúlpame, José. Ella lo está diciendo. José, José. Ah, pero ustedes están tan sordos, somos tus amigos, te vamos a ayudar. No, a mí no hay que ayudarme. José. Yo estoy feliz. Le vamos a prestar media hora a ellos. Yo quiero, Nerfa, Nerfa. Yo estoy feliz. Mami, mira, Nerfa, yo quiero que tú me hagas un favor. Vamos a prestarle media hora y ahorita vienen a mí lo que me dan que lo que hablan así tanto, caballos, se vuelven un escétero. No, pero yo estoy diciendo que yo no vuelvo un escétero. Se vuelven un escétero cuando tienen todo eso ahí. Ey, 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 ey. Pero cuando tú dices todo eso, tú te referías a quien conmigo. Señor, señor, señor. Señor, señor. Yo me voy. ¿Qué es lo que pasa? J.R. Pongo orden. Señores, señores. Hello. Estoy viendo a Sandra ahora mismo. Hola, buenas tardes. A eso es tu eso. Vamos con los caballeros. Vamos, vamos. Quiero... No, no, no. No, no, no. Perdón, perdón, perdón. Por favor, llamada de las chicas. Señores. Hoy es un día del orgasmo. Esto se da chica. Los hombres no tienen orgasmo. ¿Cómo que no? Cuando tienen diarrea. Diablo. Hello, buenas. Cuando tienen diarrea. Brea, brea. ¿Cómo estás? Estamos bien, mi hermano. ¿De dónde llamas? ¿De dónde llamas? De Orlando, Florida. ¡Oh, Orlando, Florida! ¡Ey! ¿Estamos todavía en el tema de los orgasmos femeninos? Sí. Mira, yo voy con lo que Nelpa dice. A mí me pasó un caso hace como 15 años. Ah, yo. Tuve una pareja que... No, tuve una pareja que se dedicaba su tiempo, se iba a downtown, se iba a outtown. Wow. No nada, mi hermano. No nada. Llegó ella a Criker, a Brickel. ¡Susto, loco! Downtown y out. Sigue, sigue, sigue. Entonces, pues bien fue que pasaron los años y nos reencontramos y ella me dijo, mira, yo quiero que volvamos a inventar y vaina. Y después estaba ella como Juan Luis Guerra, mi hermano. ¿Cómo? Adiós, lloviendo, café en el campo. Ella aprendió. Wow. Señores, evidentemente lo que queríamos era enviar mensajes de felicitaciones. Pero también eso va a depender mucho de la química, señores. Si la química, miren su horario a ver si tienen química. No, no, no. Desarrollen... Eso de la química, ahí yo... ¿Será la química? No, no. Déjame decirte algo. Cuando la mujer me dice a mí que tenemos que tener química, yo no le entiendo. Porque usted tiene su sistema y yo tengo el mío. No, es que eso se da. Perdón. Es que eso no hay que decirlo. Nosotros lo que tenemos es que gustarnos adelante. Porque por ahí es que el trato me gusta, como tu chapo, tu TV Heavy. Sí, sí. Vamos a conocernos. Vamos a tratarnos, ¿verdad? El idioma de la goma es para allá. Vamos a salir a comer, vamos a fluir, vamos a beber, vamos a compartir, pero no me hable de que tenemos que química. Hay que tener cuarto y que nos gustemos. ¿Ya? ¿Y yo con Donnie? Si no hay confianza. ¡Ey, ey, ey! No, no. La universidad de la calle. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Las clases de hoy están buenas.